¡Hola chicos! ¡Como estáis! En el baño Son las 10 menos 10 Y lo que vamos a hacer es Quedarnos aquí, estamos en el pesaje Y la competición es a las 4 de la tarde Aquí a lo mejor hago alguna toma pero Son momentos de Tensión ¿Cómo os gusta eh? Cuando hago aquí por investigación Los competidores Los competidores Llevan tinte Que frases desagordias, que información he dado Nada Bueno ya estoy en casa y Estoy grabando con la nueva cámara Que quiero hacer un vídeo Así que subiré, no sé, un día de estos Una comparativa de la Canon G7X Mark II Que es la que me he comprado nueva Y la Sony Alpha 5100 Que es la que he dejado atrás Y la lleva mi hermana ahora Prácticamente lo que hace ahora Espe Es descansar, es Pues tener los pies en alto Y... No sé qué más Lo que tengo claro es que yo voy a comer Voy a comer unos macarrones con carne Y con pesto Que estoy ya pensando en ellos Pobre de mi hermana Pero bueno, el cheat meal lo hará mañana Porque mañana nos vamos a Murcia Y entonces el cheat meal lo hará allí Después de la competición Ahora no puede, no puede, no puede No puede Estoy... Nerviosa ya Que estamos tan nerviosas aquí como... Está Averodándole la última capa de tinte Es decir, la segunda Y bueno... Saca la, saca la que me da Le saco la de la segunda Voy a borrar Estamos aquí a Averodándole al rodillo Ya está, eh... La de la tripa ya está Vale Sí, que luego me queda... Luego me queda muy oscura Y ahora... Lo que haga el gafo yo de tripa lo he cogido yo Es verdad Que tenemos aquí a la preñadísima A ver a trine Lo he cogido lo que haga Ay, yo ya estoy de verdad Hay unos nervios aquí en la barriga Me doy la vuelta mejor Y estamos aquí con Lara también, Lara Hola Qué nervios Oh, por Dios A Lara la podéis ver en la primera competición En el debut que lo hizo en Valencia Espe Y también sabe... ¿Y a Lara la hizo el debut? Yo hice mi debut Estamos aquí ya Hemos recogido las enfaditas Tenemos la pulserita Del... De... La entrada, vamos Corre Y ya estamos viendo aquí a algunos competidores Pero... Espe aún no ha llegado A ver si va a llegar tarde, eh Qué ilusión Que nos pongan un poco de luz Porque... Esta luz no me funciona Vale Queda bien Y... Y Lea quiere salir Estamos con Lea también Hola Y nada Lea Workout Lea Workout No hay tiempo Y Pablo por aquí Tenemos a... Tenemos a Lea A Pablo A mi madre A Pili Tú eres la familia Esto es un Open Nacional Compiten muchas personas O sea, compiten quien quiera No hace falta que sea de la Comunidad Valenciana Puede ser de Galicia De Barcelona De Andalucía Que tú te puedes visitar los Open Nacionales Y es que... Enfoca muy lento Está súper enfocada tú y yo no A ver... A ver... Parece un poco a mi cara Pero yo... Que sea en la boquita Hoy... Escuela... 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 Que ilusión, eh... Tiene Miguel Mirad lo que queda de ilusión ¡Vamos, Miguel! A ver... A ver... A ver... Miguel... Miguel va súper bien, eh... Mirad, mirad lo.. ¡Ole ahí! ¡Vamooooooos! A ver... Gracias despertar a los Jueces Y a ver... ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Te tengo, te tengo, te tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lara de Cándor, soy el amor! ¡Vamos! 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 está a su vez, yo es el mejor punto que le he visto vamos a la doble cámara es el mejor punto que le he visto en todas las competiciones y ella está satisfecha, yo también y todo el mundo vamos a ver si Miguel lleva algo, si pasa, si no, vamos a ver cosas ¡Hola! ¡Miguel! ¡Miguel! ahora ya la entran al propio soro, ¿no? es grande para esperar y pues nos tiramos ¡Miguel! 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 Vtime, minuel, en mi viernes y les odo ¡Gracias! a la segunda competición del fin de semana y yo me voy a despedir aquí porque esto lo voy a dejar para otro vídeo así que espero que os haya gustado y nos vemos próximamente en el próximo vídeo ¡Chao!